Y nosotros no somos favoritos, es una semifinal, es 50-50, como siempre, de todas formas, antes de una eliminatoria. Y lo que tenemos que demostrar es que, bueno, mañana es un partido, vamos a intentar hacer el máximo para ganar el partido y nada más. Sabemos la importancia de nuestro primer partido, porque nosotros tenemos que pensar solo en este partido de mañana, y no pensar que hay una vuelta, y hacerlo, intentar hacerlo bien, de minuto uno hasta el final. El Atlético es un equipo, últimamente, de todas formas, son cuatro o cinco años que son muy buenos, que cada año se mejoran y que, como tú decías, es un equipo que a nosotros nos mete siempre en dificultad.